Atrévete por un Chile joven. Tomás Presidente. A mí me han preguntado desde el principio por qué hice esto, o por qué lo hicimos. Y la verdad la cosa es que es porque había que hacerlo. En cierto sentido, había que convencer a una generación nueva, de personas que hoy día tienen menos de 35 años, que tienen una llave muy especial, que no la van a tener para siempre, pero la tienen hoy día. Es una oportunidad de dejar de mirar el pasado y una política de lo que hay, y lo que ves, y la pelea de cómo destruir lo poco que queda, y ponerte incluso a imaginar y soñar otra cosa diferente. Pero tenías que hacerlo con otro lenguaje, lo tenías que hablar directamente, lo tenías que hablar desde el lugar que nos toca a todos, sin excepción. En este momento hay que llegar y todos sumarnos a una mirada joven, de cómo emprender, de cómo llegar y abrirnos otros acuerdos, con cómo concebir nuestra propia libertad, cómo concebir nuestro propio país, soñar un país mucho más diverso, tomárnoslo. Nos han contado un mito, nos han contado el mito de que ganamos el plebiscito del 88 por una franja. No es cierto eso. Lo ganamos después de muchos años de esfuerzo. Y nos han querido convencer que nuestra democracia tiene que ser hecha solamente por un gran derroche de plata. Con publicistas a todo dar, con imágenes a todo dar, con el abuso en el fondo de pomadas. Hemos querido hacer una campaña distinta. Hemos querido llegar y conversar como conversaríamos en la casa, con nuestras propias familias, normalmente. Apelando a la buena onda de los chilenos, a la buena fe, a la decencia, a la capacidad de convencer sin antiojera. Eso lo hemos querido hacer. Yo tengo fe en ese Chile, creo que está ahí, adelante de nosotros mismos. Si es que lo queremos abrazar y queremos convertir en una mayoría valóricamente abierta para el país. Necesitamos un presidente con el objeto de dar ese liderazgo, ese ejemplo, ese testimonio. Y eso es lo que los quiero invitar. Atrévete por un Chile joven. Tomás Presidente.